Mi nombre es María del Carmen Ochando, soy maestra directora en esta escuela 264, ubicada en Aeroparque. La escuela es una escuela de doble turno, con 441 niños, que obviamente asisten a repartidos entre los dos turnos, con 18 docentes, 4 auxiliares, entre ellas una que es la que está a cargo de la cocina, y un profesor de educación física, inmersa en un contexto sociocultural quizá vulnerable en un largo trayecto. Y bueno, tratamos de fomentar vínculos con la comunidad y acercarnos y que la comunidad se pueda acercar a la escuela. En este proyecto de verano es el tercer año que lo tenemos en la escuela, lo pedimos porque no estaba instalado en esta escuela y lo pedimos pensando precisamente en esto, en seguir fomentando los vínculos y que los niños se sintieran más potentes en algunas de las áreas y lo fortalecemos en este verano educativo. Acá están viniendo 75, entre 60 y 75 niños todos los días. En el verano, en el programa de verano, se trabaja en talleres, que son talleres rotativos, con la importancia de que las docentes, las maestras, son tres maestras de la escuela. Entonces conocen la realidad familiar, la realidad de los niños y los pueden estimular en su desarrollo, en su crecimiento. Tenemos un programa de la escuela, un programa institucional en acuerdo con la Policlínica de Aeroparque, trabajamos en red todo el año y el proyecto es Crecer Sanos, porque había algunos casos de desnutrición que felizmente se fueron superando y en el proyecto de verano seguimos con la misma línea, con comida sana. Y aparte el programa de menúes que manda a primaria, seguimos con el mismo criterio. Esa extensión curricular está pensada para niños que ingresan a primero o que deben realizar nuevamente primer año. Es para el primer ciclo, en realidad, pero no se hace con una formalidad como en el año lectivo. Es con otra característica, más lúdico, más rotativo, no tan cansador, no se trabaja mucho con cuadernos. Manejamos mucho la XO como un instrumento bien importante y bien interesante para el niño que tiene otras dificultades que de pronto con lápiz no lo puede hacer y lo realiza con la XO. Hacen juegos también en verano y durante el año. Hacemos varios talleres en el año con papás incluso que nos apoyen en el trabajo con esta herramienta. Nos vamos de paseo al zoológico de Montevideo en dos tandas y luego vamos al parque del Xián. Pero salimos en la zona, hacemos recorridas en el barrio con algún mensaje. Por ejemplo, ayer que han venido a trabajar, una empresa vino a trabajar con la escuela y ya dejaron algún mensaje para el ambiente, para el cuidado del medio ambiente. Entonces, está pensado la semana que viene salir una recorrida en el barrio con las familias. Mi nombre es Dayana Silva. Estoy trabajando en la escuela 12-4. Ya hace varios años que trabajo en esta escuela. Es la primera vez que hago verano. Bueno, el verano hace más hincapié en lo lúdico. Ellos no se están dando cuenta de que de repente les estamos enseñando diferentes materias por medio del juego. Aparte tenemos el apoyo de Interim, que también se hace encargo de inicial y de primero, con otro apoyo. Pero tampoco lo sienten de que vayan a trabajar con Interim porque tengan alguna dificultad. Ellos lo sienten como que es un taller más dentro de nosotros y como todos vamos rotando, no lo sienten porque tampoco es bueno que el niño sienta que tiene una dificultad especial y que necesita otro apoyo. Acá todos tienen un apoyo diferente y ellos no lo sienten diferente. Lo trabajamos bien a eso. No lo hacemos sentir diferente. Nosotros tenemos integraciones de todo tipo. Realmente es totalmente diferente el estrés del año, que de repente tenés más horarios y más cosas. Que por más que nosotros cumplamos un horario a hora, es totalmente diferente la rotación de los talleres. No se siente como un trabajo, que digas, ay, tengo que ir a trabajar. No, formás parte de ellos, podés hacer más juegos, pero es totalmente diferente. ¿Cómo te llamás? Florencia. ¿Cómo te llamás? Muy bien. Bueno, contame un día de actividad en la escuela. Bueno, pasamos por grupo. Cada uno hacemos distintas cosas. En unos jugamos, en otros hacemos plástica. Los chicos están entregarados con los grandes. Así los grandes, cuando vengamos a una clase, con una computadora, le enseñamos. Porque ahora cuando pasen a primero, le van a dar la computadora. Me llamo Matías, Nicolás B. de Calcabelo. Pasé a quinto y pasé con Soti. De mañana, venimos acá, después de hacer la lista, después hacemos una fila, por ahí al 3-1, salimos. Estamos para acá, vamos a todos los grupos, separamos por grupo, y hacemos manualidad y juego y eso. Después hacemos juego afuera y después vamos al recreo. Gracias. Gracias.